Después de todo lo que ha pasado, es momento para la ex duquesa y la emérita de dejar a un lado todos los temas personales. Si algo han demostrado con el paso del tiempo tanto la infanta Cristina como su madre, la reina Sofía, es que no necesitan de casa real para llevar a cabo sus propias agendas de trabajo, especialmente cuando involucran temas de carácter solidario. Pero, a pesar de que entre la reina emérita y la ex duquesa de Palma hay una distancia geográfica evidente, ambas comparten desde cada uno de sus frentes de acción el mismo deseo de ayudar a otros, y es justo este motivo el que las une para apoyar una misma causa, ofrecer ayuda a las víctimas del conflicto bélico que actualmente azota Ucrania. Totalmente movidas por el drama humanitario que se vive minuto a minuto no solo dentro del país sino en los límites fronterizos de esta nación con los países circundantes, ahora se suman a los royals que han destinado diferentes recursos a fin de contribuir con las familias y especialmente con la niñez vulnerable. Desde Ginebra, la infanta Cristina desarrolla un gran rol en el área internacional de la Fundación Cannes y algunas gestiones pasan directamente por sus manos. A través de la revista Vanitatis se pudo conocer que desde su gestión se aprobó una donación de un millón de euros para ACNUR, la Organización del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para atender las diferentes necesidades de las personas que han debido a abandonar el territorio ucraniano de manera forzada y enfrentan los embates de la guerra. Se trata de un gran gesto que sin duda ofrecerá mejores oportunidades de subsistencia en esta grave coyuntura interna. Por su parte, tal como sucede con la infanta Cristina, la reina Sofía se mantiene activa desde su rango de acción, como presidente de la fundación que lleva su nombre en estrecha mancomunidad con el Banco de Alimentos de España. En este sentido y con la intención de ayudar directamente a los afectados por estos hechos apremiantes, se llevó a cabo esta misma semana una reunión con el patronato de la organización que la Emérita representa y se decidió destinar la cantidad de 30.000 de euros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.